No sé si alguna vez te ha pasado que de pronto te das cuenta que hay un problema y ya no te puedes hacer el loco y te genera como esta responsabilidad de decir, tengo que hacer algo por y algo para. O sea, decir, ¿cómo hacemos para que la gente que realiza un servicio tan necesario y tan común que la gente contrata con un servicio de limpieza realmente tenga mejores beneficios, mayores ingresos, más oportunidades? Creo que justo siempre ha sido como el corazón de la empresa, ¿no? Como teníamos muy claro en un inicio que lo que queríamos hacer era atacar el problema social que existe del lado del personal que ofrece un servicio de limpieza y de ahí partimos a diseñar la empresa. En realidad creo que empezamos con el foco de decir cómo le hacemos para desarrollar un negocio que nos ayuda a generar un impacto en ese segmento y después fuimos añadiendo como las cosas adicionales y después fuimos generando valor hacia el usuario final, ¿no? Entonces creo que desde un inicio hemos tenido bien claro que queríamos atacar en tres principales verticales de la vida de la gente que está ofreciendo un servicio de limpieza que es tener una mayor inclusión tecnológica, tener una mayor inclusión financiera y tener una mayor inclusión fiscal. Estas tres cositas nosotros como que lo englobamos en decir queremos realmente formalizar un segmento que típicamente se nos había olvidado a todos como sociedad el incluirlo a la economía moderna y decidimos enfocarnos en entender primero cuáles eran como los dolores más fuertes de este segmento de la población y después buscar cómo estas soluciones, ¿no? que pudieran ayudarle. Yo creo que tenemos una responsabilidad bien dura, ¿no? Porque de pronto creo que el empresario es esta persona que está inmersa en esta sociedad civil, que se da cuenta que hay muchos problemas y es quien decide dar un paso adelante y empezar a tomar acción, ¿no? Entonces creo que como empresarios compartimos esta responsabilidad de decir estamos solucionando problemas, ¿no? Problemas reales. Es decir, si existimos como empresa es para resolver un problema y no queremos parar hasta que no nos sintamos como empresa satisfechos o digamos en este momento ya generamos un cambio social. No solo es un tema de qué increíble que podamos generar un impacto en la sociedad, pero si lo ves incluso del lado solo de negocio es bastante inteligente tener como estas estrategias dentro de la compañía. Quiero hacer un cambio, quiero dejar una huella, quiero saber que mi existencia o mi paso por este planeta Tierra tuvo un impacto o se vio reflejado en algo positivo. Es trabajo de todos los empresarios sumarnos a la responsabilidad social a través de la generación de empleo, o a través de la generación de mejores oportunidades para nuestra comunidad porque al final del día que no se nos olvide que nosotros como empresarios somos parte de la sociedad civil y de la mano con todos y cada uno de los integrantes de la sociedad que quieren generar un cambio podemos hacer que este país sea increíble. ¡Súmate al Compromiso Social MX!